Hola, chicos. Pues hoy les quiero presentar a una de mis personas favoritas, Nikki. Hola, chicos. Qué gusto me da. Tiene un corazón extraordinario, un talento extraordinario. Ella diseña y hace las mejores cosas, desde ropa y muebles hasta colchas, ¿verdad? Y acaba de iniciar su propio negocio de bistro. Negocio de bistro scooter. Claro. Modifiqué mi scooter para poner un bistro ahí, así que puedo conducir, vender comida y sodas. Muy cool. Y la comida es nuestra. Sí, sí. Y estamos proponiendo cosas para hacer. Uy, dulces. Postres. ¿Lista y ya? Cupcakes de neón. Macetas de mousse de chocolate. Macarrones de unicornio. Slime brilloso y comestible. En honor a que te cubrieron en televisión. Ay, eso fue muy divertido. Y qué gran honor, ¿verdad? Aunque estaba frío. Era algo frío, pero divertido. Cupcakes de barra de chocolate. Con gomita saliendo de ahí. Crema de maní con pepinillo y helado. Pastel en cono de helado. Ok, tenemos que ser veloces. Pero si vamos muy rápido, no lo olviden. Solo pongan pausa y repítanlo. Para esta receta necesitan... Una taza y tres cuartos de harina. Cucharadita y media de polvo para hornear. Tres cuartos de taza de azúcar. Tres cuartos de taza de leche. Un cuarto de taza de mantequilla. Cuatro cucharadas de aceite vegetal. Una cucharada de yogur natural. Un huevo. Media cucharada de extracto de vainilla. Seis gotas de colorante comestible. El nuestro es rosa, pero usen cualquier color. Cuatrocientos gramos de chocolate para fundir. Dos tazas de glaseado de crema de mantequilla. Chispas y dulces pequeños surtidos para decorar. ¡Llegó la hora! Combinen harina, azúcar, polvo para hornear y sal en un tazón. Y mezclen. Luego añadan mantequilla y mezclen de nuevo. Añadan huevo, leche, yogurt, aceite y dos gotas de colorante rosa. Y mezclen. Pongan la masa en un recipiente para hornear engrasado y horneen 40 minutos a 35 grados. Tomen la crema de mantequilla. Añadan cuatro gotas de colorante comestible y mezclen. Y mezclen. En otro tazón pongan pastel horneado y desmorónenlo ahí. Y mezclen. Adoro esta parte. También yo. Pongan la mezcla de crema de mantequilla en las moronas y luego solo mezclen. No se lo esperaban, ¿o sí? Pero ahora con tenedor. Ahora, usando las palmas, formen ocho bolas con la mezcla. Como bolas de helado. ¡Así! Tomen la charola y enfríenla una hora. Metan el chocolate para derretir morado en el microondas y agiten para que se derrita parejo. Sumerjan el postre en el chocolate y cubran. Y de nuevo al refrigerador por media hora. Tomen los conos de helado y sumérjanlo en el chocolate derretido. Tomen las bolas de pastel y pongan una sobre cada cono. Tomen los conos y sumerjan la parte de arriba en el chocolate. Así parece que algo se derritió encima. Y luego decoren. Pónganle su toque especial. ¡Voilá! Helado de pastel en cono. Debería ser nuestro postre insignia. ¡Uy! Oye, la próxima vez que sea sorpresa. Pueden llenar el cono de dulces. Así será sorpresa al morderlo. ¡Increíble! Deberías tener un programa de hacks de manualidades. ¿Cuál sería la primera manualidad que hackearía? Estoy ansiosa por ver qué se te ocurre. ¡Veace! 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 ¡Veace!